hola hola chicos cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a ver el librito de abón campaña 14 todavía no vuelvo a la empresa estos me los prestó mi vecina me dijo pues igual a ver si se te antoja por ahí algo y pues bueno ya los estuve ojeando bueno este no este sí lo acabo de ver y justo terminando de verlo dije bueno porque no grabamos un vídeo para descubrir cuáles son las fragancias nuevas generalmente yo siempre veo el de fashion en home primero porque es en el que menos encuentro productos que me gusten así que por esa razón siempre lo veo primero y les quería platicar un poquito que ya lo estuve ojeando y encontré uno que otro producto que lo adquirí en Shein uno de los productos fue por ejemplo este soporte para celular o para tablet ustedes recordarán que en uno de los vídeos de Shein compré uno y se los mostré y pues quiero decirles que está súper súper práctico pero a mí me costó mucho más económico aquí está en 189.99 a mí me costó como 60 pesos 100 pesos algo así igual por aquí les voy a dejar la imagen para que vean cuánto me costó si varía un poquito en lo que es el tono el que yo compré es blanco y tiene como textura en la parte de acá atrás pero prácticamente es el mismo diseño otra de las cosas que encontré este removedor de vello facial y este quiero que sepan que yo lo compré exactamente hace un año yo lo busqué en Liverpool pero no encontré afortunadamente y digo afortunadamente porque lo encontré en Mercado Libre y a mí me costó únicamente 100 pesitos así que pues bueno fue una súper compra porque aquí en Abón creo que si está bastante caro digo tomando en cuenta que si eres consultora únicamente te hacen creo que era el 17 por ciento de descuento en en este folleto de Fashion & Home entonces aunque te salga más barato nunca te va a costar 100 pesos a menos que te hicieran el 50% lo cual pues no y bueno otra de las cosas que vi fue esta fragancia ya había visto hace no me acuerdo cuánto hace pero creo que fue el año pasado que todo el mundo estaba obsesionado con esta fragancia con esta colonia Topsy porque obviamente nos trae recuerdos y a todas las niñas que usábamos esta línea que era espectacular a mí la verdad es que me sigue gustando cuando yo la vi dije sí sí la voy a pedir pero ya me había salido de la empresa entonces dije necesitaría volver pero ustedes saben el caos en el que me estaba enfrentando aquí en casa entonces dije la voy a perder ni siquiera se las voy a reseñar pronto entonces mejor me espero y bueno creo creo que ha llegado la hora de pedirla y les digo creo porque todo depende de lo que encontremos en este folleto como ustedes saben ya tiene tiempo que no ojeo folletos de abón bueno sí la última compra que hice de una crema y un jarrón creo que fue lo que compré pero y una jarra de agua creo que fue lo que compré pero o sea los ojeo así de rapidín y no me pongo a verlo tan a fondo como en esta ocasión entonces bueno esto lo vamos a dejar así abierto porque se supone que es algo que quiero comprar y bueno lo voy a dejar por acá igual van a estar viendo que aparecen por aquí nombres porque así me pasó en este folleto pero pues son son de mis vecinas porque les vuelvo a repetir la señora que me vende esto es mi vecina no puede ser labiales o sea empezando y ya vi los labiales pero no me había fijado que eran nuevos se llama lip paint oigan esto está muy bueno oh my god cuántos son 1 2 3 4 5 9 tonos 9 tonos en 123 pesos no o sea son un poco más de mil pesos no sé no sé si pedir uno nada más para probar ay amigos es que tengo un buen de labiales no labiales no definitivamente no están muy padres pero no 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 ahorita no voy a ver labiales ultra shimmer oigan ahorita que estoy viendo mi hija se está poniendo uno mío creo que es como de este tono pero tirándole más moradito de los ay cómo se llamaban de los mate una línea que tenía esto color cobre color rosado shine creo que era no me acuerdo se le ve tan bonito y creo que esos ya están descontinuados no ya no los he visto estos son otros a estos son acabado brillante madre mía los quiero todos estos son 7 en 115 no estos ya hasta que vuelva a la empresa ahorita no porque porque quiero toda la colección bien aborazada yo pero no ahorita por lo pronto no esmaltes también tienen unos colores increíbles pero ahorita he comprado mucho esmalte permanente permanente he comprado mucho esmalte semi permanente en en cómo se llama tipo yelish entonces ay ya traigo las uñas bien feas oigan este estilo ni me gustó se ve como que me las dejé a medias no me gustó ya me las voy a cambiar aparte me las puse mate y se ven como mugrosas entonces no me gustó bueno entonces esmaltes por esa razón no compro pero de que están increíbles los tonos están súper padres era lo que estaba viendo que trae una gama muy amplia de tonos y bueno de estos lapicitos tengo me voy a ir más rapidito porque si no esto va a durar horas ahí traigo las manos bien secas como de costumbre y siento que no le avanzo no rímel ahorita tengo también yo quiero llegar a los perfumes oigan ay que padrísimas no pero paletas también tengo un buen bueno no tengo tantas pero o sea para lo que me maquillo si son un buen la verdad estos los tengo todos y si están padres pero no los volvería a comprar oh my god salió otra a no es la honesty treasures esta si la tengo es buenísima oigan de esta me falta una no me acuerdo cuál es la que me falta será esta de moments no sé no la voy a encargar porque es que eran dos era promise y moments y no me acuerdo cuál es la que tengo necesito primero sacar todos mis perfumes para poder encargar la que me falta espero espero que sea la moments porque creo que la promise ya está descontinuada no sé no tengo ya hay otra nueva no puede ser la magical ya no me acuerdo amigos ya ya se me olvidó todo pues es que imagínense mis perfumes llevan un año ahí encerrados déjenme ir anotando ya me traje aquí mi mi lapicero y mi hojita para anotar es el suite honesty magicado y cuesta 132 99 ok vamos a ir haciendo la lista porque no me pienso gastar más de 250 pesos ese es mi presupuesto ese es mi tope el tope que me voy a poner ok esta la quiero y aún no la tengo pero 170 se me hace muy cara la verdad además estas cremas no me gustan entonces no la voy a dejar pasar para cuando venga sola la tengo la tengo la tengo la tengo yo creía que esas ya se iban a estar descontinuadas oigan de hombre pues no mi esposo me manda la goma con mis perfumes de labón ay esta mi hijo no la tiene creo que no la tiene será nueva también de estas le compré todas a mi hijo y esta fue la única línea que si le gustó entonces probablemente esta se la encargue ahorita no porque no tengo a la mano la colección entonces no quiero repetir luego se me va la onda de que compro que no compro y no estoy para gastar lo que no ay es que estos los quiero estos los quiero oigan son 4 ya madre mía 269 cada una no pues estas van a ser para cuando vuelva a la empresa definitivamente esta no se me antoja porque es floral musk y tiene peonías ay pero tiene sándalo y tiene pera híjole no si la quiero frambuesa flor de grosella negra y abatón no hombre o sea grosella negra me encanta esta esta va a ser como la que voy a pedir primero yo creo esto a que huele pues huele bien fruta del dragón peonía y almizcle fruta del dragón lirio de tigre salvaje y musgo bueno ya estarán en mi lista de deseos las fantasía no amigos la verdad las fantasía o sea si tengo como unas 10 o no sé cuántas tengo pero la verdad ni las fantasía ni las actitud excepto la la original azul la original azul es así de estas vamos a pedir esta es nueva dice que tiene frambuesa flor de magnolia acorde de brisa caribeña suena bien pero igual para completarla a ver déjenme anotar esta se llama es la en exotic waters magic to loom órale oigan esto es como un plumón yo creía que era un lapicero y pinta como plumón 112 a 99 pues creo que ya acabé con mi presupuesto pero igual si veo algo que me guste más podemos borrar oye este también ah pero este es esta no es fragancia es este es body mist este no no estas no no me interesan como se llama unlimited y este también unlimited este no lo tengo tampoco hay 300 pesos les cae que para la censos nombre esto está carísimo de parís no 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 amigos esto ni lo vale yo tengo estas tres y se van como agua o sea te lo pones y al minuto ya no traes nada bueno no al minuto pero pasan un par de minutos y se te van los olores la única que me dura más es esta la voyage y eso porque se parece mucho a la viva como se llamaba viva la vita creo ay ya ni me acuerdo de los nombres les digo que ando bien desconectada a esta si la tengo ay me brinqué ay esta no la tengo ay pero 400 pesos si me duele el codo para hacer pues sabón un perfume que no sea de catálogo de diseñador ya lo andan encontrando hasta en 800 pues obviamente líneas económicas o sea porque los más caros andan de que 3500 4000 hasta 5000 pesos creo que ya hasta más caros oigan esta creo que la compré no me acuerdo ya lo que pasa es que por ahí se me quedó un pedido que nunca les grabé y yo me acuerdo que compré unos perfumes pero ya no me acuerdo cuáles voy a sacar ya encontré la tina donde guardé eso que que nunca les grabé y en esta semana se los voy a subir esta no me acuerdo también si la tengo o no pero también a la lista de deseos se van esta rebel les digo que a mi mamá le dura la vida entera y de hecho hoy trae puesto se lo puso como a las 9 de la mañana hoy es domingo y ahorita son que horas son las 3 de la tarde y todavía huele muchísimo mi mamá a mí se me va de volada a mi mamá no a ella le fijan muy muy bien y estaba viendo que está bien barato oigan 175 la neta si vale la pena digo si les dura ajá aquí como pueden ver no dice que sea de larga duración pero la diva si a mí esta si me dura la morada no me dura acuérdense que todo depende también del ph de las personas maquillajes no este no me gustó por ahí tengo reseña les voy a dejar aquí abajo pero no los vale amigos ni gasten en eso de estas tengo unas no sé ni dónde quedaron también no nunca las usé por ahí han de salir esta también ya la usé y tengo pendiente la reseña se las voy a hacer en esta misma semana esta no me sirvió si no han visto el video también se los dejo en comentarios esta era buenísima pero la encarecieron vean nada más 255 cuando la encontrábamos hasta en 70 pesos obviamente una presentación más pequeña pero finalmente que va de 70 a 255 o sea no hay manera y van a decir que que coda pero la verdad es que si me pesa comprar productos para la piel de catálogo y sobre todo de abón o sea si fuera Mary Kay si fuera Lebel ese tipo de marcas pues no me pesaría esta también ya la estoy usando por ahí la tengo no la tengo aquí a la mano pero si esta ya la estoy usando ya pronto les hago la reseña también se vienen muchas reseñas no crean ustedes que estoy haciendo una pausa tan grande nada más porque si la pausa que estoy haciendo en abón es porque de verdad hay mucho que reseñar y ya ahorita tuviera lo doble de productos y las reseñas para cuando o sea de nada sirve enseñarles compras 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 si no les hago las reseñas están de acuerdo de esta ya por fin se me terminó ah no creo que era ah no aquí no está una azul con la que me desmaquillaba y esa ya no la vuelvo a comprar ya les había dicho creo que es esta porque me dura la vida entera y no la verdad ya no ahorita me estoy desmaquillando con la crema que compré para el cuerpo con esa me me quito como el exceso de maquillaje cuando es así muchísimo y ya luego eh utilizo el desmaquillante de ojos de Mary Kay que ese sí no me puede faltar más labiales más maquillajes no pues creo que afortunadamente ya terminamos ya terminamos ah y yo les estoy diciendo que nada más me quiero gastar doscientos cincuenta estos son nuevos ¿verdad? Under the Sea ay que padre espuma de mar estrella de mar amanecer y muelle azul que bonitos están estos tonos me gustan agata calmante oigan este está muy padre también ah estos son brillantes dice Magic Crystals están muy muy padres azul eléctrico me encanta ay el turquesa no pero ahorita esmaltes ya les dije que no oigan estos son nuevos pero todavía tengo creo que me quedan ya los últimos así que los voy a usar y próximamente los pediré les digo que ahorita no es momento de volver oigan y les estaba diciendo que según yo ya terminé acá con mi presupuesto de mi hojita y falta el top sí creo que el top sí va a tener que esperar otra vez a diablos no en serio no me voy a exceder no me voy a exceder porque ahorita también todavía tengo pendiente otro viaje a Guadalajara entonces no prefiero ahorrar dinero y gastármelo allá que gastarlo en el abón la verdad cremitas de estas como les comenté ahorita me voy a esperar porque ya son muchos años usándolas y ya quiero probar de otras todo esto ya ya no uso antes usaba mucho estas cremitas ya no ya mi cabello se acostumbró a no usar cremas ni crema ni gel ni spray nada no uso nada más que aceite eso es lo único que uso estos son buenísimos y de estos todavía tengo un buen pero andan por allá encerrados oigan no les desespera que no puedo cambiar de hoja es que saben que a mí no me gusta lengüetearme los dedos hay gente que le hace foam y luego para la boca y luego otra vez y para la boca no yo no puedo con eso o sea ni antes de pandemia y después de pandemia menos amigos menos se me hace una cochinada y de hecho ahorita que vaya con mi vecina entregarle el creo que ya salieron nuevos verdad estoy viendo algunos tonos nuevos ya luego me pongo al corriente porque creo que les debo la reseña todavía de la presentación pasada ay no puede ser conmigo este ahorita que vaya a entregarle el folleto los folletos a mi vecina me voy a lavar las manos súper bien ay las ya las quiero ay volver a usar que rico huelen las amo mi consentida y la negra también oigan la negra no está no me digan que ya la descontinuaron no lo puedo creer esta es nueva también no puede ser otra nueva a ver que rico huele ah por acá tenemos no pues esta prefiero o sea prefiero nardo pimienta rosa y sándalo es que esto es lo mío amigos el sándalo no saben como amo el sándalo no definitivamente esta también la voy a pedir oh my god cual voy a quitar no sé cual voy a quitar uy set de 4 no pues 4 no quiero set de 2 no rimel no quiero y 255 se me hace mucho la verdad si tuviera en 200 210 no la venden sola ah si acá está miren 220 digo 120 prefiero si es eclipse supongo que es la misma ajá eclipse eclipse esta voy a pedir y marí eclipse colonia con atomizador 119 99 ay no sé cual quitar sweet honesty o exotic sweet honesty o exotic ay no sé tengo que pensarlo este definitivo si la pido definitivo me voy a regresar a ver las otras a ver cual me hace ojitos más aquí está el exotic sweet honesty pues yo creo que bergamota de calabria lily de cristal de lair vainilla y armbrostar 132 100 mililitros o sea trae 100 mililitros o la exotic quarters no yo creo que vamos a quitar la exotic definitivo porque esta línea me gusta más que la exotic entonces esta la quitamos y me voy a quedar y me voy a quedar con estas dos la sweet y la y marie serían 150 digo 250 y pico ajá si nada más y la top y la top sí pues también adiós para la próxima así que bueno pues vamos a rayarle aquí para que mi vecina sepa que esta la quiero y le doblamos aquí y ahora nos vamos hasta atrás y le tachamos por acá hoy no pinta bien es que como tengo acá la mesa que se seque para poder devolvérselos así que bueno chicos pues ahí platíquenme qué onda con los perfumes ustedes que hubieran hecho si les laten los dos que voy a pedir o no espero sus comentarios nos vemos en el siguiente bye